¡Vamos Camila Rojas! ¡Sanquan, qué bonito! ¡Vamos a la cerra! ¡Oh! ¡Ven a! Y arriba Santa María, que por la taza! ¡Puros tipos! ¡Sí, señor! ¡Sanquina, Santa María, que por la taza! ¡Y arriba Santa María, que por la taza! ¡Sanquina, Santa María, que por la taza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sanquina, Santa María, que por la taza! Un bonito saludo a las buenas famosas ¡Los costumbres! ¡Chayjapa! ¡Saludcita de la abuela! ¡Los costumbres! ¡Saludcita de la abuela! ¡Los costumbres! ¡Los costumbres! ¡Los costumbres! ¡Suscríbete! 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 Y no hay pareja, hombres con hombres, no pasa nada. O mujeres como señores, no pasa nada. Hay que darle a gusto, a gusto paisano. Hay que darle a gusto, a gusto paisano. Hay que darle a gusto, a gusto paisano. Hay que darle a gusto. 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 ¡Gracias!